La Guardia Civil ha intervenido más de 4 toneladas de marihuana en varias naves industriales situadas en la localidad de Villel, en Teruel. Los agentes han detenido a tres personas e investigado a más de una docena como presuntos autores de varios delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. Durante los registros de las naves industriales, los agentes hallaron cerca de 50.000 plantas de marihuana y una máquina industrial empleada para separar de manera rápida los cogollos de las plantas. Se ha procedido a la quema in situ por miembros de la Brigada de Extinción de Incendios y Transportada de Teruel de todas las plantas de marihuana, a excepción de casi 450 kilogramos de cogollos que fueron entregados en el área de sanidad de la subdelegación del Gobierno de Zaragoza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!